Se escuchan tiros durante horas. Ataque talibán en el mismo centro de Kabul, en una oficina electoral. Cinco individuos vestidos con burkas irrumpieron en el edificio. Afortunadamente logramos abatirlos. Solo dos policías resultaron heridos. Un nuevo atentado apenas una semana antes de las elecciones presidenciales. Los talibanes ya anunciaron que iban a sabotear los comicios y que además iniciarían una campaña de violencia. Hace apenas 10 días atacaron una estación de policía al este del país en Jalalabad, causando casi 20 muertes. El mismo día se produjo un tiroteo en el Hotel Serena de Kabul, uno de los edificios más seguros con 13 víctimas mortales, entre ellos dos niños y cuatro extranjeros. El 21 de marzo, las familias celebraban el Año Nuevo en la región. A pesar de este nuevo ataque y de la oleada de terror, decenas de miles de afganos siguen acudiendo a los eventos electorales y las mujeres se registran para votar.